Noche de bohemia y de ilusión Noche de bohemia y de ilusión Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Yo quiero vivir distante De todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae aroma de recuerdo No me pidas que me caladre Y tú no sabes lo que siento Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Noche de bohemia y de ilusión Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Tú cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Busco y no encuentro una explicación Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión Busco y no encuentro una explicación Desde que falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Busco y no encuentro una explicación Ayuma, si pudaste de estar tomatrinangüil ¡Vamos! ¡Vamos! Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse sea divina Estoy sediento de cariño sin medida Cansado de dar amor De volar siempre buscando la fantasía De niño en niño como paloma perdida Que estoy cansado de secretos y mentiras Cansado de dar amor De volar siempre buscando la fantasía De niño en niño como paloma perdida Que estoy cansado de secretos y mentiras Tan temprano amor Que sea capaz de enamorarse cada día Pelar mis sueños mientras que duerme mi vida Mirarme siempre con la mirada ese día Igual que miro yo Y no haga caso de lo que diga la gente Tiene despidia porque lo amo libremente Porque mi amor Como un pájaro silvestre como un pájaro silvestre No se puede jaular Y vuela siempre buscando la fantasía De niño en niño como paloma perdida Está cansado de secretos y mentiras Algún gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Pelar mis sueños mientras que duerme mi vida Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo No se puedo ya Como un pájaro silvestre como un pájaro silvestre como un pájaro silvestre como un divino Muchas gracias Gracias a todos ¡Bombiana para todos ustedes! Su aliento me estremecía Su aliento me estremecía Cuando la noche me abrazaba Y en sus labios Yo bebía miel que en su beso me daba Me dio fe y me quería Y a mí solo se entregaba Y en sus labios Yo bebía miel que en su beso me daba Me dio fe y me quería Y a mí solo se entregaba Su cuerpo con el mío se fundía Y en abrazos de amor Y se llevó Y se llevó Semilla que algún día veré Flores ¿Qué es él? Si me agarró Y lloró Y lloró Y lloró Ay, yo voy a decirme adiós Ay, Colombiana, corazón Vuelve prostito en un vidrio de amor